La Oración de la Universidad de México Y me dijo, ¿tú vas de ahí? Y tú vas de ahí Y yo le dije, ¿cómo? Y dice, tú verás Y yo con hermana H Porque si yo no soy de aquí Yo no tengo casa, no tengo nada Pero yo puedo comer Yo tengo que decirle a un dominicano, dame 20 pesos, dame esto, para yo comprar. ¿Tú eres de Cambita de la Victoria? ¿De San Cristóbal? Sí, de San Cristóbal. En la imagen o el video que ustedes acaban de ver desde ayer, pues está circulando a través de los diferentes medios de comunicación, se trata de Cristina. Cristina Martínez, quien en este espacio hemos hablado de que fue enviada a Haití por la Dirección General de Migración con fines de deportación. Gracias a la providencia, a Dios y a lo que hemos visto, ella no está en Haití. Este video fue grabado hace cuatro días. Ella está en Ondovalle, aparentemente es el lugar donde la persona grabó ese video que la encontró. La tenía en un momento intentando resguardarla o quedarse con ella, pero Cristina ya no se encuentra en ese entorno. Entonces, las autoridades la están buscando. Ella está en la zona de Ondovalle porque la Dirección General de Migración la envió hacia Haití a través de Elías Piña, es decir, con fines de deportación. La información que debo compartir con ustedes en la mañana de hoy es que del Ministerio Público nos han notificado, nos han confirmado, de que han asumido este caso de oficio en términos de la búsqueda como una persona desaparecida. Cristina en estos momentos está desaparecida. Si bien está en territorio dominicano, ustedes están viendo su vestimenta, probablemente tenga esta misma ropa todavía. Entonces, ella viste de pantalón gris, chancleta rosada, polocher o blusa azul. Probablemente está todavía vestida con esta misma ropa, pero se tiene entendido que está en la zona de Ondovalle. Si alguien en Ondovalle la ve o pueda tener alguna pista de ella, por favor, llamar a la policía y a la procuraduría. El Ministerio Público notifíquenlo. No intente llamar a la familia de Cristina, probablemente va a ser menos efectivo porque algunas veces la persona puede estar pendiente al teléfono, no está pendiente. Pero sí el Ministerio Público, las fiscalías y el DICRIN de la Policía Nacional, pues están buscando a Cristina ya de la parte como desaparecida. Es la primera fase de la investigación que el Ministerio Público ya tiene. Se ha hecho y se ha dado conocimiento a las máximas autoridades del Ministerio Público, tanto en la dirección de persecución como también el procurador adjunto asignado a esta fase. Y la Procuraduría también de Derechos Humanos, que es de manera más específica, entiendo, la que tiene que ver con estos casos. Entonces, ahora se está buscando a Cristina como desaparecida para dar la asistencia. Luego entonces que ya se encuentre, que le entreguen a su familia, que le hagan el levantamiento de entrega voluntaria a sus parientes, que puedan constatar su estado físico, es decir, que en qué condiciones fue entregada. Procederá entonces a evaluar la parte del protocolo que ha agotado la Dirección General de Migración en el caso de ella muy específico. Porque como le hemos reiterado y hemos dicho, se violentó todo tipo de protocolo una persona con problemas mentales, con ese trastorno que está documentado, que es evidente. O sea, no hay que ser un experto en la materia para darse cuenta que Cristina tiene una condición. Sin embargo, pese a estas circunstancias y haber ido a un centro de salud a buscar asistencia, la enviaron con fines de deportación. Es una esperanza, al menos para la familia y quienes hemos estado dando a conocer la situación de ella, el hecho de que al menos ya se sabe por dónde estaría deambulando. Ahora corresponde a las autoridades y a la gente de buena fe y agradecemos a esta persona que grabó el video cuando la tuvo en su casa porque es una evidencia. Por eso todo elemento es importante, todo aspecto contribuye en esta causa. Entonces, hasta el momento es el dato que se tiene, pero se tiene la esperanza de que deambulando por esta zona, por Hondo Valle, ustedes saben cómo es la zona fronteriza, probablemente podríamos dar con Cristina. No desistir en el hecho de llamar la atención, decirle a los familiares, decir a la policía, notificar cualquier indicio, si usted en su entorno pudo, el rostro le parece conocido. Podríamos, por favor, poner otra vez la imagen de Cristina, la más actualizada, donde ella se ve hablando en el video, porque es importante que la gente que le llega este programa, ya sea a través de YouTube o viéndonos en vivo, a través de Teleradio América, que entonces puedan ayudar a identificarla y puedan entonces hacer algún tipo de reporte a la Policía Nacional, a cualquier destacamento, a cualquier instancia de la Policía Nacional a la que usted tenga acceso o a la Fiscalía, al Ministerio Público, lo puede hacer. Señor director, por favor, ayúdenme a colocar otra vez la imagen de Cristina para que la gente la pueda ver y pueda entonces tener eso pendiente y saber de que sus parientes la están buscando. En medio de este deambular por las calles, pues se ha dicho que Cristina, ustedes recuerdan que ayer les decía un reportaje del Listing Diario, donde ella ha sido víctima de abuso, ella ha sido víctima de desaprehensivos, pues no se descarta que en este caso también le haya ocurrido lo mismo, imagínese, ella está deambulando desde el 23 de septiembre, que fue el momento en que la dejaron y se encuentra en esa zona sin nadie. Ella ahí en el video decía, bueno, yo estoy pidiendo en la calle, o sea, yo no soy de aquí, no soy de ese entorno, imagínese usted que yo tenga que estar saliendo y que para subsistir. Entonces, esa es una situación penosa y ojalá le invitamos a que si usted la ve o si tiene alguna información sobre ella, sobre su paradero o de alguien que le haya dicho, incluso los niños en la calle jugando, las personas en el entorno pueden decir, mira, pero probablemente yo vi a alguien parecido a ella, por favor hágalo. Y si usted no la vio, porque en estos casos también se prestan muchas personas que a veces lo toman a modo de chance a una situación parecida y llaman y eso hace que la familia se sienta más angustiada, por favor, si usted no tiene ningún elemento que aportar, básicamente quédese en silencio y trate a ver si puede colaborar de alguna u otra manera, porque es una angustia la que están viviendo los familiares de Cristina en este momento, porque algo decía una persona que hablaba, un fiscal con el que me comentaba, dice, afortunadamente está de este lado de la frontera, pero hay que ver los protocolos, si a Cristina la hubiesen deportado a Haití, hubiese sido peor, en el sentido de que ahora mismo la situación entre República Dominicana y Haití es conflictiva, las fronteras están cerradas, no hay paso migratorio, en términos diplomáticos no estamos en el mejor momento y más adelante se lo voy a presentar, porque ayer en la OEA hubo una situación entre República Dominicana y Haití, si a Cristina la hubiesen llevado al otro lado de la frontera, si hubiese cruzado, habría que hacer una solicitud diplomática, habría que hacer una serie de trámites que son más que burocráticos, se toma muchísimo tiempo y además representaría un riesgo para ella, porque en Haití, aparte de toda la situación que hay de inseguridad, está la situación del hambre, está la situación de que la gente y alguien que no hable el idioma, imagínese usted una persona con condición o trastorno mental que llegue a ese escenario. Reitero, es una esperanza para la familia, pero todavía no la han encontrado, hay señales de que está en Hondo Valle, la policía está buscándola, el Ministerio Público ha asumido la investigación en este caso y están poniendo sus esfuerzos a lograr localizarla, por eso invitamos a las personas a que si usted la vio o usted tiene alguna información respecto a su paradero, por favor compártala con las autoridades que en definitiva va a contribuir muchísimo a esta causa.